Natalia elegí un chico ¿Eh? Somos tigres Somos demasiado lindas, ¿no? Aunque no quieran caen poco a poco Con mis encantos yo los puedo dominar De mí no pueden escapar Tú sí que ves bella lindas Cuando me miran me han quedado bobos Se paralizan pues soy espectacular De mí no pueden escapar Esta tarea no es rutina Nosotras somos genuinas Ahora ¿quién, quién ganará? Somos bellas Sí, sí, somos bellas Irresistibles Lujas y bellas Muy hermosas Y peligrosamente bellas Bellas, somos bellas Irresistibles Lujas y bellas Muy hermosas Y peligrosamente bellas Y peligrosamente bellas Bellas, bellas Somos bellas Los hipnotizo con mi pelo largo Con mi perfume Los hechizos Sin hablar De mí no pueden escapar Porque yo de verdad Yo de verdad es que no sé con cuál quedarme Esta tarea No es rutina Nosotras somos genuinas Ahora ¿quién, quién ganarás? De verdad que sí que soy un poco bello No te alieron tira Irresistibles 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 Lujas y bellas Muy hermosas Y peligrosamente bellas Bellas, somos bellas Irresistibles Irresistibles Lujas y bellas Muy hermosas Divertidas Y peligrosamente bellas Bellas, bellas Somos bellas Yo soy única Enloqueces con mi música Divas en acción Somos pura diversión Oh, 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 oh Y somos pura diversión Irresistibles Lujas y bellas Muy hermosas Muy hermosas Muy hermosas Lujas y bellas Y peligrosamente bellas Bellas, bellas Somos bellas Irresistibles 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 Lujas y bellas Muy hermosas Muy hermosas Lujas y bellas Y peligrosamente bellas Bellas, bellas Somos bellas ¡Latí, lastima! ¡Latí también! No te alimos, no te ibas a ningún lado ¡Latí, lastima! ¡Latí, lastima! ¡Latí, lastima!